Estamos a punto de escuchar otra interesante presentación. En este momento el turno es de Chile y damos paso a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas de Chile, con su intervención Alianza Público-Privada en Chile, Plan de Licitaciones 2022-2026, a cargo del Jefe de la División de Desarrollo y Licitación de Proyectos, Luis Felipe Elton. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta nueva versión de PPP Américas Panamá, organizado por Panamá y por el BID. Y un afectuoso saludo también para todas las personas que nos siguen de forma telemática. Yo quisiera iniciar esta presentación dando un agradecimiento especial a la gente del BID por todo lo interesante que han sido estas jornadas de reflexión, de trabajo y especialmente por el soporte que están ofreciendo el sistema de concesiones chileno en materias que estamos explorando muy recientemente, como lo son el proyecto de tren de alto estándar, que se ha decidido impulsar en Chile a través de concesiones y también los avances en materia de financiamiento verde, para lo cual el BID está en el proceso de seleccionar una consultora para que nos acompañe y asesore. Pero también no puedo dejar de transmitirles un especial saludo de parte de nuestras autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección General de Concesiones, quienes están, por supuesto, muy comprometidos con seguir profundizando nuestro sistema APP a través de la colaboración con los demás países de Latinoamérica y con los organismos multilaterales. El sistema de concesiones de Chile tiene una historia muy sólida en los últimos 30 años, lo cual queda de manifiesto con los más de 100 contratos de concesión de obra pública que se han adjudicado y realicitado en segundas, terceras y cuartas concesiones y en definitiva con los actuales 77 contratos vigentes que están en las etapas de construcción y operaciones, entre los cuales podemos encontrar distintos tipos de infraestructura y mucha innovación en los modelos de negocio, todo lo cual ha resultado muy atractivo, tanto para inversionistas extranjeros como locales. Pero todo esto no sería posible sin estas características que Chile ha logrado en los últimos 30 años y que se han mantenido en las sucesivas administraciones de gobierno, producto en parte de la independencia de los poderes del Estado y de temas tan relevantes como la autonomía del Banco Central y los contrapesos y sinergías que se generan entre las distintas reparticiones públicas. La preocupación permanente de los distintos gobiernos y de la sociedad civil por mantener alto el nivel de competitividad en nuestra economía y un ambiente propicio para hacer negocios ha dado buenos resultados y nos ha permitido ser uno de los mercados más atractivos de Latinoamérica para la inversión y toma de riesgo de las grandes empresas multinacionales, que en definitiva corresponden a las organizaciones que tienen las competencias para ejecutar los grandes proyectos de infraestructura. Y podemos poner algunos ejemplos, como el puente que unirá el continente con la isla de Chiloé en el sur de nuestro país, el cual es un puente colgante sobre el canal de Chacao de 2.750 metros de longitud y que contempla tres pilas verticales de hormigón armado de 157, 175 y 200 metros respectivamente. Dos vanos principales de 1.055 metros y 1.155 metros. Vanos laterales en viaducto, etcétera. Todo inversión de aproximadamente mil millones de dólares y de forma tradicional. Pero también, gracias a la inversión extranjera en nuestro país, tenemos las concesiones de carreteras, aeropuertos, hospitales y otros, los cuales suman en los últimos años alrededor de 26.000 millones de dólares en los últimos 30 años, ejecutados aproximadamente en un 88% por inversionistas extranjeros. La adhesión de Chile a normas internacionales y las propias leyes chilenas, así como la adhesión de nuestro país a tratados internacionales, bilaterales y multilaterales, ha implicado que la inversión extranjera en Chile está y seguirá estando sujeta a estándares internacionales de protección y seguridad. En leyes como la número 20.848 del año 2015 en Chile, promovida por el Ministerio de Hacienda, en la cual se crea un esquema para la inversión extranjera directa en Chile se han establecido principios fundamentales que son parte del ADN de nuestra economía, entre los que destacan la libertad económica, la no discrecionalidad en los procedimientos que aplican a la inversión y la no discriminación arbitraria en nuestras decisiones. Por otro lado, con toda seguridad podemos declarar que el presidente Gabriel Boric mantiene y mantendrá esta visión de futuro en su gobierno y lo ha reforzado esta misma semana en una serie de reuniones bilaterales en el contexto de la tercera cumbre entre la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y la Unión Europea, que se desarrolló en Bélgica. Junto con otras autoridades chilenas, el presidente se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfan, con quien se abordó la situación económica y social de la región con miras a generar iniciativas para promover una integración comercial en América Latina y el Caribe. Por otro lado, el plan Invirtamos en Chile, que fue lanzado por el presidente Boric en julio del presente año, con el propósito de elevar la inversión extranjera en el país, es otra confirmación de que en Chile se reconoce que la inversión es el principal factor de éxito para el crecimiento y el desarrollo. Y por lo tanto, en función de estos lineamientos de la máxima autoridad del país, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Concesiones han reforzado las líneas de acción históricas del MOP en función de las competencias que tiene la institución. Concretamente, el foco de las autoridades del MOP actualmente está puesto en acelerar nuestros procesos y, por ende, adelantar la inversión que tenga rentabilidad social, potenciar aún más el sistema de asociación público-privada, cumplir estrictamente con la regulación ambiental chilena en todos nuestros proyectos y todo sin olvidarnos de los impactos positivos y negativos que tienen estas obras en los ciudadanos que viven en las áreas de influencia de los proyectos, los cuales deben ser abordados durante todo el ciclo de vida de los proyectos. Entonces, Chile ha mantenido a lo largo de los años una política pública muy favorable para las concesiones de obra pública. Pero esto no ha estado exento de dificultades, las que han surgido de temas como coyunturas económicas mundiales, pero también de eventos como la crisis social ocurría recientemente en el país que estalló en octubre de 2019, durante la cual se cuestionó ampliamente la disposición a pago directo de la ciudadanía, entrando en materia, para el desarrollo de las concesiones. Pero en la medida que van decantando estas dificultades, en los países se vuelven a valorar muy bien los beneficios del sistema PP, y Chile no es la excepción, y por lo tanto la administración actual del presidente Boric optó desde un comienzo por potenciar aún más el mecanismo y por desarrollar múltiples proyectos a través del sistema de concesiones. La eficiencia de los sistemas APP se demuestran con toda simplicidad en los números. Por ejemplo, en cuanto a cárceles en Chile, los números lo dicen todo. El 40% de las plazas penales de Chile están ubicadas en 8 cárceles construidas a través de nuestro sistema de concesiones, de un total de 80 cárceles que hay en nuestro país. En este caso específico, el mandante es el Ministerio de Justicia, con quienes además se está trabajando para poner otras cuatro cárceles bajo el régimen de concesión durante esta administración. La verdad es que estos datos y otros múltiples análisis más complejos, como los presentados ayer por los académicos para los aeropuertos y hospitales, no hacen otra cosa que demostrar que esta asociación es muy virtuosa y que las concesiones son flexibles, se adaptan a las necesidades de los países, son más rápidas y, por supuesto, permiten reasignar recursos a través de inversión tradicional para otras cosas, como servicios básicos, el agua potable rural, los caminos básicos, las defensas fluviales, colectores de aguas lluvias, entre otros. Y también lo comentaba ayer el Ministro de Finanzas de Paraguay, es cierto que el cobro directo al usuario en los aeropuertos y en las autopistas es un sistema muy eficiente de recaudación, lo que ha permitido adelantar estas grandes obras de infraestructura, esto al permitir la ley que el concesionario pueda entregar estos flujos en prenda y así obtener el financiamiento requerido para las obras, es decir, que el proyecto sea bancable. En Chile tenemos un plan de llamados a licitación que es muy ambicioso, pero para poder desarrollarlo, reconocemos que necesitamos de forma urgente mejorar tres cosas. Primero, reforzar nuestros equipos, que corresponden solo a uno de los seis actores relevantes que vemos en esta lámina. Segundo, mejorar la coordinación entre las distintas reparticiones públicas involucradas en estos proyectos, que son las que revisan nuestros proyectos en los aspectos de rentabilidad social, modelo de negocio y control de legalidad de los contratos de concesión. Y tercero, atraer a nuevos inversionistas extranjeros y empresas constructoras, quienes deben estar disponibles para invertir y tomar riesgos en Chile, y además convencer a la banca del financiamiento de los proyectos. Todos estos actores deben trabajar armónicamente, equilibradamente y de forma coordinada, para que un plan de concesiones sea exitoso. Aquí no se trata de que alguno de estos actores relevantes sea amo y señor de los demás. En Chile definitivamente no ha sido así, porque esa forma de hacer las cosas nos habría llevado definitivamente al fracaso inmediato. Sobre eso no tenemos ninguna duda. En estos 77 contratos vigentes que tenemos en Chile, hemos transitado por las más diversas formas de hacer este trabajo de concesionar, lo que ha implicado distribuir los riesgos de distintas maneras en los contratos. Por ejemplo, hemos licitado con permisos ambientales obtenidos previamente por el Estado, pero también hemos obligado esto en el contrato. Hemos licitado concesiones con plazo fijo, pero también muchas con plazo variable. Esto último es sin transferir el riesgo de la demanda al concesionario. En ocasiones hemos avanzado hasta la ingeniería definitiva de detalles para luego licitar. En otras hemos transferido el diseño definitivo al concesionario, lo que es la práctica actual hace bastantes años ya. Hacer la ingeniería de detalle y obtener el permiso ambiental antes de la licitación en una concesión aumenta fuertemente el riesgo de atraso a nuestro parecer, ya que una sociedad concesionaria adjudicataria de seguro reclamará perjuicios por una ingeniería definitiva mal ejecutada por el Estado. Y además, cualquier cambio en el proyecto necesariamente implicará tener que ingresar nuevamente al sistema de evaluación ambiental correspondiente, con mayores plazos. En fin, el conocimiento adquirido en la práctica ha sido inmenso. Pero también esto ha implicado esfuerzos grandes en términos de trabajo legislativo, ya que ha sido necesario mejorar nuestra ley de concesiones y su reglamento para poder generar la sinergia entre los distintos actores que participan en la industria. Por ejemplo, la creación de un sistema de resolución de controversias moderno y rápido en 2010, que considera dos etapas. Primero, actúa un panel técnico no vinculante al cual pueden acudir el MOP y la sociedad concesionaria. Y segundo, una comisión arbitral que define en el caso de que no haya acuerdo previo. O la misma posibilidad de poner como factor de licitación el menor valor presente de los ingresos totales de la concesión, por concepto de peaje al usuario. Lo comentábamos ayer en el Biomuseo. El modelo chileno no siempre estuvo en nuestra ley de concesiones. Se incorporó posteriormente. Respecto de la infraestructura social que necesita el país, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Concesiones tienen actualmente 18 hospitales adjudicados. Y en la etapa de ingeniería, detalle y construcción, lo que consideramos un hito muy importante para nuestro sistema PP. Porque previamente para esto fue necesario generar un consenso general y político respecto al tema. Es relevante volver a mencionar también que además de los hospitales, actualmente tenemos adjudicados y en ingeniería, detalle y construcción, siete carreteras, cinco aeropuertos regionales, un teleférico y un embalse para riego. Todo lo cual, junto con los hospitales, suma más de 5.000 millones de dólares en etapa de ingeniería, detalle y construcción. Y aquí, quiero reiterar el compromiso que ha tomado el Presidente Boric y la Ministra de Obras Públicas, Jessica López, en términos de potenciar y volver a impulsar el sistema de concesiones chileno. Así como también reconocer y reiterar que necesitamos potenciar los equipos en la unidad central de concesiones del MOP, para hacer frente a estos desafíos con celeridad y eficiencia. Pero igualmente importante es el mensaje que quiero volver a dejarle a los inversionistas, consultores de ingeniería y constructores de obras civiles. Reitero, estamos con mucha actividad en el área de concesiones en Chile. Tenemos en este momento proyectos que están en su etapa de licitación por un monto de casi 5.000 millones de dólares, el mismo número que en ingeniería, detalle y construcción, es una coincidencia, cinco de los cuales corresponden a carretera. En Chile participan inversionistas y constructores de América, Europa, Asia y Oceanía, pero quisiéramos aumentar la cantidad de países y empresas que creen en nuestro país, para lo cual es crucial el apoyo multilateral. En resumen, en Chile a la inversión extranjera le ofrecemos la siguiente oportunidad. Fundamentos macroeconómicos sólidos, leyes y reglamentos robustos que apuntan a proteger a los inversionistas, experiencia probada de inversión extranjera en el país, proyectos con flujos conocidos y garantías como IMG y subsidios para los proyectos nuevos, pero también un amplio porfolio de proyectos, diverso y con interesantes retornos de largo plazo. Y una de las cosas más importantes es que ofrecemos una total transparencia en el proceso de licitación y adjudicación del contrato de concesión, con un esquema de evaluación de las ofertas en que se asigna una nota técnica a cada oferta, únicamente para definir cuáles son las ofertas que continúan y que acceden al proceso de apertura económica, resultando posteriormente adjudicada la oferta económica más favorable para el fisco que se elige entre las que fueron técnicamente admisibles. Solo en el caso de empate en la oferta económica, lo que es muy improbable, se considera para decidir la nota previamente asignada. La administración de gobierno actual nos ha pedido hasta unidad de APP del Ministerio de Obras Públicas que pongamos mucho énfasis en insertar correctamente y adecuadamente los proyectos de infraestructura en el territorio. Nuestro sistema de asociación público-privada tiene mucha riqueza, ya que a través del mismo se han desarrollado, como ya dijimos, hospitales, cárceles y centros culturales, por lo que se ha abordado el tema de la infraestructura social. Pero lo cierto es que los principales proyectos, los de mayor tamaño, son los de conectividad vial, me refiero a las autopistas urbanas e interurbanas, las cuales deben tener beneficios no solo para el usuario que va en su auto, para el camión, sino que también para toda la población que vive cerca del proyecto que se construye. Y la construcción de una carretera no puede terminar siendo un trauma para la población aledaña ni segregar el territorio. Y precisamente el año pasado, 2022, fue un año en que pudimos revisar los diseños de estas obras que se licitarán con un ojo más crítico y así consensuar muchas obras, mitigaciones, reparaciones y compensaciones con los vecinos de estas grandes obras. Dicho de otra manera, podemos asegurar que esta ambiciosa cartera de proyectos que vemos en esta lámina está mejor preparada en la etapa de preinversión y, por ende, será más viable ejecutarla dentro de plazo y dentro de costo. Chile, como la mayoría de los países de Latinoamérica, presenta un déficit de infraestructura que es evidente. Por lo cual, este tema debe tener siempre la mayor atención de las autoridades del Estado y también de la sociedad civil. Hay materias en que Chile ha podido avanzar fuertemente en los últimos años, como por ejemplo en los aeropuertos regionales de la red primaria y en el aeropuerto principal de Santiago. Seguramente lo conocen, Arturo Merino Benítez. Pero a mi parecer, el gran impulso de los años 90 en materia de carretera se vio disminuido un tiempo bastante largo. Y es eso justamente lo que estamos volviendo a impulsar con muchas ganas en los últimos años. Nuestra primera generación de carreteras concesionadas ha disminuido fuertemente los niveles de servicio por el crecimiento dramático experimentado en el parque automotriz. Y eso es un problema que se soluciona únicamente con mayor capacidad en nuestras autopistas. También, luego de haber abordado a fines de los 90 los proyectos que tenían la mayor rentabilidad social y el mayor flujo en la zona excéntrica del país, los tramos excedentarios, que son los que generan ingresos grandes para el fisco, llegamos ahora al punto de tener que licitar y pasar a doble calzada las carreteras deficitarias, las de los extremos, que requieren de mayores subsidios y pasivos contingentes del Estado en la forma de ingresos mínimos garantizados. Nuestro gran tramo de la Ruta 5 seguirá siendo una prioridad, por lo que la decisión es concesionar y aumentar el estándar de estos tramos que están en los extremos y que son deficitarios, para lo cual los conceptos de equidad intergeneracional y equidad territorial son muy importantes. Es decir, hay que implementarlos en los contratos. Sin embargo, también estamos conscientes de que estos proyectos de carreteras deben complementarse con proyectos de ciudad y específicamente con electromovilidad, y así impulsar la descarbonización. Es por esto que el Ministerio de Obras Públicas está trabajando de la mano con otras reparticiones públicas como el Ministerio de Transporte y la empresa de ferrocarriles del Estado, con el objetivo de avanzar con mayor rapidez en proyectos de tranvías, trenes y teleféricos. A la fecha existe un único proyecto de teleférico con un contrato de concesión, adjudicado a la empresa austríaca Doppelmayer, pero queremos que sean más, ya que la geografía de Chile es muy adecuada para este tipo de proyectos. Y el tren. El tren Santiago-Alparaíso es una prioridad presidencial muy importante. Hace una semana ingresamos las bases de consultoría de la ingeniería a la Contraloría General de la República para la toma de razón. Va a ser una ingeniería de 19 millones de dólares para realizar los estudios de preinversión durante los próximos dos años. Esta será una licitación internacional con un registro abierto, pero para participar se debe mostrar experiencia en proyectos similares y en los equipos técnicos. Aquí se presenta el cronograma del proyecto, que va a ser llamado licitación en 2025 a fines de la concesión, luego de haber realizado la preinversión. Y estamos conscientes de que este es un contrato distinto de lo que sabemos hacer nosotros, que son principalmente lo que más sabemos hacer son las carreteras y los aeropuertos, también hospitales. Y es por esto que es muy importante el apoyo multilateral, nuevamente, porque en este caso sabemos que el desafío será diseñar un buen anteproyecto de ingeniería y estructurar un contrato bien equilibrado con los riesgos distribuidos correctamente entre las partes. Y nuestra cartera de proyectos más tradicional, autopistas, aeropuertos, cárceles, corredores de transporte público, en definitiva este es el plan de llamados a licitación 2023-2024. En los últimos años, desde 2016 a la fecha, en Chile hemos avanzado firmemente en las segundas concesiones viales interurbanas, que en definitiva son proyectos brownfield o yellowfield, por la enorme cantidad de obras que incluyen autopistas interurbanas cuyos primeros contratos de concesión se hicieron hace 30 años y ahora empezaron a terminar, a partir del 2020. Y a la fecha hemos licitado y adjudicado las segundas concesiones de el túnel El Melón, la ruta 20-F20 Nogales-Puchuncabí, de la ruta 5 hacia la costa, la ruta 5 Los Vilos La Serena, la ruta 5 entre Talqui y Chillán en la zona centro-sur, la ruta 78 Santiago-San Antonio, que va a ser el acceso al futuro puerto de Gran Escala en San Antonio, la ruta 5 entre Chillán y Coyipulli, que tiene un nuevo viaducto sobre el río Mayeco, con hartas dificultades porque hay muchas zonas indígenas en esa zona, la ruta 68 entre Santiago y Valparaíso, muy conocida a esa ciudad, y todo por un monto cercano a los 6.000 millones de dólares. En este contexto, el Estado chileno ha debido tomar decisiones muy relevantes, como la siguiente. Uno, la tarifa que se incorpora en cada contrato, la cual, al ser todos estos contratos en su mayoría excedentario, los que ya licitamos y adjudicamos, podría bajarse la tarifa al mínimo, o bien podría mantenerse y recaudar inmensos recursos para el fisco, e intentar usar la equidad territorial financiando las obras que sean deficitarias con estos recursos, las obras que tienen un flujo vehicular menor. Dos, otra decisión importante que hemos debido tomar, poner o no un valor residual en los flujos al final del contrato, lo que genera equidad intergeneracional, pero que también ciertamente puede transformarse en un pasivo contingente para el Estado. Tres, y muy importante, qué obra licitar, lo que evidentemente se analiza en un acabado estudio de demanda, de evaluación social, que define las capacidades de los proyectos, en función de lo establecido en el manual internacional HCM, High Capacity Manual. Lo importante en este caso de las carreteras, es que se aumenta considerablemente el estándar de la geometría, la vía expresa, y por ende la velocidad, pero también la conectividad local, a través de retornos, enlaces, calles laterales, pasarelas, etcétera, y la seguridad vial, de acuerdo al avance de nuestro manual de carreteras, que es bastante estricto. Y un último punto a mencionar, en que también hemos avanzado en estas carreteras interurbanas, es en la incorporación de telepeaje, free flow, de manera de cobrar al usuario por la cantidad de kilómetros que recorre, eliminando de esta manera el tan cuestionado peaje con derecho de paso. En esta materia podemos decir que Chile es efectivamente un referente mundial. Tenemos nueve carreteras en Santiago que son urbanas también, implementadas con free flow. Pero también en los últimos años hemos avanzado en nuevas licitaciones Greenfield, como el segundo anillo a Santiago. El primer anillo a Santiago se proyectó hace 30, 40 años, que se llama el anillo Américo de Espúcio, más de alguno lo conocerá, y se está terminando en este momento, después de 30, 40 años. Pero estamos avanzando en el segundo anillo, con un primer tramo que es la orbital sur Santiago, que recibirá ofertas ahora en octubre, con un monto aproximado de 600 millones de dólares. Y el segundo anillo también está compuesto por la parte norponiente, que está en la fase de preinversión. Y este segundo anillo sumará una inversión aproximada en obras de 2.000 millones de dólares. Y así tenemos varios otros proyectos que son Greenfield, como la ruta periférica en Valparaíso, porque tenemos ciudades secundarias en las regiones, donde también los tráficos han crecido enormemente. Así que esta es la cartera que proponemos para terminar, y para la cual sabemos que tenemos muchos desafíos, uno de los cuales es mejorar la preparación de los proyectos en la etapa de preinversión, cosa que hemos analizado en conjunto con el BID. Aunque podemos decir con propiedad que hemos avanzado en esto a través de una inversión en preinversión para autopistas de más de 38 millones de dólares desde el 2018 a la fecha, correspondiente a 14 estudios para obras viales. Otro desafío, lograr una certificación para la emisión de bonos verdes o sociales, como ha sucedido en Colombia y en Estados Unidos, en la tipología de carretera. Y finalmente, para cerrar, quiero decir que el viernes recién pasado, el 14 de julio, nuestra ministra de Obras Públicas, Jessica López, publicó el llamado a licitación de la segunda concesión del tramo de ruta 5 entre Santiago y Los Vilos, con un monto en obras de 1.200 millones de dólares. Y esta corresponde a la primera licitación de la actual administración del presidente Boric. En definitiva, tenemos mucho que mejorar, pero el mensaje es que en Chile seguimos vigentes y ofreciendo interesantes oportunidades de inversión para los inversionistas locales y extranjeros. Muchas gracias. 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 Gracias.